Ok, ¿me dices que haga algún video animado para tener más likes? Sí, haz cualquier cosa de lo que le gusta a la gente, como, no sé, Mario, Pokémon, el anime, esas cosas que le gustan a los chavos del internet, pero eso sería hacer cosas por pensar en atraer a la gente y no porque yo quiera hacer eso. Tú hazlo, sé lo que te digo. Ok, no más videos antes de dormir. Pero eso solo sería... ¡Ay, no era solo! Nunca me va a salir. ¡Nunca!